¿Qué crees? Sí, que hoy toca test gaming así como lo acabas de leer en el título, pues bien, vamos a hacer este test gaming súper rapidísimo, pero antes de comenzar, permíteme darte la bienvenida, mi querido consumidor, a este tu espacio, ya lo sabes bastante bien. Esta vez vamos a hacer test gaming de TCL 20L+, pero primero voy a correr juegos que no me exijan gráficos tan demandantes, como lo hacía Free Fire, después me cambio a Kune Mobile, Puggy Mobile, y la prueba para este smartphone va a ser, sí, Genshin Impact. Así que vete poniendo súper comodísimo, porque comenzamos con este test gaming. Ya nos encontramos en las configuraciones de Free Fire, y bien, te voy a mencionar sobre la batería para que veas cuánta batería tengo, con cuánto empiezo. Tengo el 47% de batería, pero de este lado tengo un cronómetro para ver cuánto tiempo en pantalla activa estoy ahí. Y bien, aquí tengo el cronómetro en cero, lo voy a poner comenzar, y comenzamos de una vez en pantalla activa para ver qué tanto juego y qué tanto se le baja la batería al dispositivo. Te lo vuelvo a mencionar, tengo el 47% de batería. Ahora sí, vamos a comenzar con las configuraciones de Free Fire, y los gráficos aquí me lo está dando en Ultra, así lo dejamos, está perfecto. Y la alta resolución está en normal, vamos a ponerle en alto. Y las sombras están apagadas, vamos a encenderlas, y el filtro está en clásico, pero vamos a ponerle en vívido para que se vea más chido. Ahí está, en vívido, y ahí está. El FPS está en normal, vamos a ponerle en alto. Ahí está, y eso sería absolutamente todo. Ahora sí, vamos a comenzar con este test gaming. Ya nos encontramos dentro de la partida, y bien, voy a comprar esto, y eso sería absolutamente todo. Le voy a subir todo, todo el volumen para checar a ver el audio, el sonido, a ver qué tal se escucha, y vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Así que vamos a comenzar. Y eso sí te voy mencionando que este smartphone cuenta con una pantalla LCD de 6.67 pulgadas Full HD Plus, y tenemos un cristal frontal que es de 2.5D, aspecto 20 novenos. A ver, vamos, vamos, vamos con todo. Y el sonido, siento como que el sonido está muy bajo, pero ahorita vamos a checar más a fondo a ver qué tal se escucha. Ah, casi me aviento, casi me aviento. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a bajar a esta. No manches, no manches. Ay, me escondo, me escondo. Uy, 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 no, esta está bien agresiva Uy, esta colegiala está muy, muy agresiva No manches, nos bajaron a todos bien perversamente Creo que con el team que me tocó pues no era tan bueno porque perdimos Así que vamos a hacer otra partidita, a ver qué tal nos va Espero y esta vez sí nos vaya súper bien Y también te voy a mencionar que este smartphone cuenta con tecnología NeckVision Y si te preguntas para qué rayos funciona la tecnología NeckVision Pues te voy contando que esta optimiza el contenido multimedia Para que tengas colores pues más vivos y mejorados A la hora de que estás visualizando tu contenido en la pantalla Así que por esa parte tenemos colores que se van a ver mejorados en pantalla Por así decirlo, con dicha tecnología que es NeckVision Uy, 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 ya vi a alguien por acá, ya vi a alguien por acá Vamos, vamos, vamos Uy, no, ya bajaron a alguien Híjole, esta, esta, no, otra vez me volvió a bajar esta Ayuda, ayuda, todavía hay esperanza Uy, y no vas a revivir, ¿verdad? Uy, sí lo va a hacer, sí lo va a hacer Híjole, 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 híjole Déjame curo súper rapidísimo Creo que ella fue la que me salvó Espero y podamos seguir bien Ahí está, yo creo que la voy a seguir La voy a seguir a esta Mejor la sigo, así que vamos, vamos con todo Y a ver, a ver, a ver Yo creo que voy a pasar de este lado Uy, ya vi a alguien Uy, uy Bien, 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 bien Vamos a bajar Uy, no, 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 no Uy, no, no, manches Bájalo, bájalo, bájalo Uy, uy, uy ¿Me irá a revivir? No, mejor lo hubieras ido a bajar Ya no traigo nada, nada de vida Híjole, híjole No, cambié mi arma, cambié mi arma No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Asesinato doble Híjole, híjole Ahí está, bien, bien Ganamos Ya estamos en otra partida Espero que nos vaya súper bien Ahí está Y también debo de contarte Que este smartphone cuenta Con una certificación Que se llama Tube Raylan Que esto va a reducir Que no te vayas a lastimar La vista por la luz azul Que tiene el smartphone Así que vas a tener menos fatiga Hasta un 85% menos de fatiga visual Y bueno Vamos, vamos, vamos Con todo que sí se puede Y hasta el momento Siento bastante bien el smartphone Pero bueno Recuerda que es Free Fire Y ya sé que muchos van a decir Es que es Free Fire, Mari Por eso Oye, no compré ni casco Ni tampoco chaleco Bueno, no importa Voy, voy, voy con todo ¿Dónde está la conejita? Debería haber seguido a la conejita Bueno, voy a ir de este ¡Ay, no! ¡No manches, no manches, no manches! ¿En dónde me vine a meter? ¿Dónde me vine a meter? Híjole Híjole Este Híjole, híjole Déjalo, bajo bien Déjalo, bajo bien Ni tiempo me da de curarme No, ya bajaron a la conejita Esto otra vez ¡Uy! Esta siempre me baja Bájate amigo, ayudar Híjole, ya ¿Qué les cuento? Que sí, vamos súper mal Perdimos Yo creo que voy a comprar esto Y compro un chaleco Es la última partida Y ya nos vamos hasta el siguiente juego Más bien nos vamos al siguiente juego ¿Cómo castell? Ay, bueno, ya Ustedes entendieron, ¿no? Lo que quise decir Yo creo que sí Solamente compro esto Unas bombas Y ya Eso sería absolutamente todo Híjole, esta coneja ya me quiere pegar Bien, bien, bien Yo considero como que sí le falta como más Un sonido más fuerte al dispositivo No lo siento tan fuerte como hubiera gustado Que no es malo el sonido Lo siento regular No, uy, el mejor sonido Pero sí me hubiera gustado como un sonido más fuerte Yo creo que voy a aventar esto por acá Y me voy a subir Yo creo que me voy con ella Porque los otros como que no saben jugar Así que vamos, vamos Vamos con todo Vamos furiosos Híjole, híjole Ya nos estaban esperando Híjole, híjole No manches No, no, lo estoy viendo de frente Y no hago nada Ay, no Ya, ya Yo creo que vámonos con el siguiente juego Porque estamos liliando mucho Así que vámonos con el siguiente juego Ya nos encontramos en las configuraciones de Kuzmovay Y bien, te voy a enseñar la batería Para que veas cuánto me queda Tengo el 47% de batería Y en pantalla activa Aquí el cronómetro me dice que llevo casi Ahí está, casi no 12 minutos jugando En pantalla activa el dispositivo Y tengo el 42% de batería Así que vámonos directamente a las configuraciones de Kuzmovay Y aquí es como me lo está dando predeterminado el dispositivo Dice que la calidad gráfica está en alta Pero vamos a exigirle más Porque recuerda que por eso está el test gaming Así que vamos a ponerle en muy alta Ahí está Y los cuadros por segundo me lo está dando en media Vamos a ponerle también en alta Listo Y el estilo de gráficos está en realista Así la dejamos Porque así nos reencanta a nosotros los consumidores Y eso sería absolutamente todo de las configuraciones Así que vamos a comenzar con este test gaming Ya nos encontramos dentro de la partida Le voy a subir todo el volumen Mientras te voy mencionando que este smartphone Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 662 Y sobre la memoria RAM Contamos con 6 GB ¡Uy! ¡Qué agresivos! Estos comenzaron bien agresivos Y el almacenamiento interno Es de 256 GB Así que vámonos con todos tendidos Y ahí aquí hay uno Aquí hay uno ¡Uy! Ahí está Yo sé que en Free Fire No te di la mejor partida Mi querido consumidor Pero la neta estaba muy difícil La neta La verdad Ya ves que la colegiala Solamente se la pasaba bajándome Así que en esta Espero y sí Nos vaya súper bien Y hasta el momento Algo que Te voy a decir Que no me ha agradado tanto Del smartphone Creo que sí es el sonido Me hubiera gustado un sonido Como más fuerte Que escuchara más Que vaya No es malo el sonido Sí se escucha bien Pero como que sí le falta Como un poquito más de potencia Así que vámonos con todo Eso sí te voy a decir Que también el sonido Se escucha limpio No se escucha así como muy Que se escuche mal Vaya Considero que se escucha bien Pero sí le falta Un poquito más de potencia ¡Uy! 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 A ver Vamos a comprar Digo vamos a comprar Vamos a aventar esto Y esta vez Espero sí ganar Porque vamos súper Súper empate ¡Uy! 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 Me pasó por acá ¡Uy! 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 Se parece a mí ¡Vamos! 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 Y hasta el momento Te puedo decir Que también el smartphone Se está comportando De manera estupenda Pero bueno Eso ya lo vamos a ver En los siguientes juegos A ver qué tal los agarra Sobre el calentamiento Es que este es el termómetro Aquí está el termómetro Que es mi mano Ya sabes que es legal esta mano Y te puedo decir Que no se ha calentado Para nada hasta el momento Así que Calentamiento pues no tiene Así que por esa parte Vamos bastante bien Solamente lo que no está bien aquí Pues es la jugabilidad Que estoy ofreciendo ¿Verdad? Porque sí La neta Pa' que te miento No soy tan buena para jugar Pero hago mi mayor esfuerzo Créeme que hago mi mayor esfuerzo Bien, bien, bien ¡Uy! 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 ¡No! ¡No puede ser! También debo de hablarte Sobre el sistema operativo Ya contamos con Android 11 Y capa de pronunciación Que ya conoces bastante bien Que es TCL ¡Uy! ¡Uy! Amigo ¡Uy! ¡Uy! Me bajaron No puede ser Bueno Y sobre la batería También contamos con una larga Larga batería Que esta es de 5000 mAh Que seguro Estos 5000 mAh Pues sí te van a alcanzar Para todo un buen día ¡Uy! Así que puedes estar Muy, muy seguro Que si pones a cargar el smartphone Desde temprano Y llegas en la noche Del trabajo De la escuela De donde sea De donde tú quieras Pues sí te va a alcanzar Bastante bien la batería Porque es de 5000 mAh Eso sí TCL nos está ofreciendo Carga rápida Que es de 18W Y también tenemos Una capacidad de carga Inversa ¡Uy! 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 Vamos súper pegadísimos Pero estamos a 11 de ganar Y ya No, a 10 A 10 Así que Vamos, vamos, vamos Con todo Vamos tendido Que sí se puede Y vamos a aventar esto Por acá Agarramos las medallitas ¡Uy! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Ya estoy viendo Como los de Minecraft Todo cuadrado ¡Uy! ¡No! 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 No, me están dando Con todo, ¿eh? ¡Uh! 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 Ahí está! Ahí está, ahí está Vámonos, vámonos, vámonos súper rapidísimo Y ya, estamos a 6 de ganar De ganar, uy Híjoles, ahí están todos, ahí están todos Ahí están todos, una bomba, una bomba Una bomba, ahí está, ahí está, una bomba Una bomba, bien, bien, bien Ahora vamos con fuego Ahí está, ahí está, ya ganamos, ya estoy segura Que ya ganamos con esto, ya, ya, ya le hicimos Ya le hicimos, ya, ya somos campeones Híjole, yo había visto una por aquí, ahí está Les dije, les dije que ganaríamos Así que vámonos directamente con el otro juego Mira quién tenemos de este lado Se trata de PUBG Mobile, o más bien Las configuraciones de PUBG Mobile Y voy a ver la batería, cuánto me queda Tengo el 39% de batería Y el cronómetro me dice Que en pantalla activa llevo 20 minutos en pantalla activa Esto quiere decir que le estoy dedicando Más o menos como 10 minutos a cada juego 10 minutos de mi vida, bueno, a cada juego Y bien, aquí el cronómetro me dice 21 minutos en pantalla activa Y de batería me queda El 39% de batería Así que vamos a las configuraciones Porque así me lo está dando Predeterminado el dispositivo Dichas configuraciones de PUBG Mobile Y bien, los gráficos Dice que están en bajo Pero yo sé que va a agarrar Ultra alta definición No, no es cierto ¿Cómo crees? No va a agarrarlo Así que vámonos con el equilibrado Ahí está, HD Y dice que esta opción No está disponible Así que nos quedamos con equilibrado Y la tasa de cuadros Me la estando en media Y también el estilo Dice que está en clásico Pero no nos gusta en clásico Fuchi Así que vámonos directamente A realista Así que ahí está En realista Perfecto Y eso sería todo Sobre las configuraciones Que yo le voy a mover Así que Vamos a comenzar Con este test gaming De PUBG Mobile Ya nos encontramos Dentro de la partida A punto de comenzar Así que le voy a subir Todo, todo El volumen Ahí está Volumen Al 100% Y ahora sí Vamos a comenzar Con esta partida Para ver qué tal nos va Y también debo decirte Que aquí Mi mano Me está diciendo Que no se ha calentado El smartphone Para nada Es el termómetro De esta ocasión Y no, no se ha calentado Para nada el dispositivo Va bastante bien Así que Oyes Escuché más fuerte El audio aquí En PUBG Mobile Bueno Te vuelvo a mencionar Que está bastante bien El smartphone No tiene Oyes Me moví mal O vi como que Se quedó ahí Como que Perdió fotogramas Bueno Vamos, vamos Vamos con todo Bueno Te lo vuelvo a mencionar Que no se ha calentado Para nada El smartphone El sonido Te voy a decir Que se escucha limpio Se escucha bastante bien Pero sí me hubiera gustado Un poquito más de potencia En el sonido Pero considero Que está bien Está bien Está muy bien Y sobre el precio No manches Cada rato Me están sacando Todo el pozole Bueno Sobre el precio Yo te voy a decir Que para México Llega un precio De 8,999 pesos Para México Que acá en dólares Sería algo así Como 448 Dependiendo El cambio De la moneda Actual Eso sí También debo De decirte Que este dispositivo Lo puedes encontrar En dos colores Uh, aquí están Híjole Si lo bajé Lo puedes encontrar En dos colores Uno que es El color gris Pero también Lo puedes adquirir En color azul Si quieres ver Los colores Está en el unboxing En primeras impresiones El color Que yo tengo En mano Ya sabes Vete a ver Ese unboxing En primeras impresiones En caso de que No lo hayas ido a ver Y de igual forma Te voy a hacer De una vez La cordial invitación A que me sigas En todas mis redes sociales Y si no has suscrito A este canal Amigo ya sabes Suscríbete Es totalmente gratis Y actívate Esa campanita De notificaciones Para cuando suba Nuevo video Pues YouTube Te notifique Luego luego Y eso esperando Que YouTube Te notifique Porque luego Ya ni notifica ¿Qué otra cosa Así que Considero que si Tiene Uy no manches A cada rato A cada rato Me están Sacando todo Soy como una limonada Porque soy verde Cuando exploto Así que Vamos 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 Que si se puede Calentamiento No hay Sonido Regular Que no va a ser El mejor sonido Así que regular Uy no te pases No te pases Exploto como si fuera Chicharrón en salsa verde Más bien Así que Vamos 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 Que si se puede A ver Déjame Me muevo un poquito Más Me acuesto Me paro Para ver si hay Pere de fotogramas O algo O lag Lo cual No No percibo Hasta el momento Pensé Pensé que si iba a tener Como Pere de fotogramas O algo así Porque yo siento Como que si lo vi ahorita Pero creo que no Creo que soy yo Y mi cerebro Que no estamos Coordinando bien Más bien Yo y mis manos No estamos Coordinando bien Uy no 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 Vamos bien Mal Así que A ver A ver Vamos a ver Yo creo que nos vamos a ir Con el siguiente juego Para ver Que tal lo corre Genshin Impact Porque ya sabes Que es la prueba de fuego Ah Que de sorda Que de ciega Ahora Auxilio Ay Ay Ya vámonos Con el siguiente juego Porque nada No está Baje y baje Y nomás no puedo Así que Vámonos Con la prueba de fuego Que es Si Uy y si Como que siento Que veo de repente Como pérdida de fotogramas No lo sé No sé si soy yo No estoy viendo ya bien Déjalo en la caja De comentarios Si ves pérdida de fotogramas Porque creo que ya Me está fallando A mi la vista Así que Vámonos directamente Con Genshin Impact Uy no Malísimo Ya nos encontramos En las configuraciones De Genshin Impact Y por defecto Así me lo está dando El dispositivo Me está dando La calidad gráfica En baja Por defecto Igual la resolución Baja Y la calidad De las sombras En media Y lo demás En baja Pero ya sabes Que el test gaming Es para esto Para exigirle más Al smartphone Para ver qué tanto Nos puede llegar A dar en el test gaming Así que Yo le voy a poner En Me la voy a jugar Y no en media Me la voy a jugar Por más Y le voy a poner En alta Porque en muy alta Tal vez ni me lo dé Así que le voy a poner En alta Incluso también La resolución También que esté Ahí en alta Y la calidad De las sombras También en alta Incluso también Aquí donde está La calidad De los efectos Pues también Le ponemos En alta Y eso sería Absolutamente todo Así que ahorita Regresamos Porque tengo que Volver a reiniciar El juego Para que me tome Estas configuraciones Ya sabes Que con la magia De edición Pues todo se puede hacer Y te menciono Que los gráficos Al final Ya se quedaron En alta Y la resolución Ya me la está dando En media La calidad de las sombras Me la dejó En media Aunque yo la haya puesto Alta Pues puso Que no Que no se puede Entonces se queda En media Y los efectos Visuales Están en alta Y la calidad De los efectos Está en media Detalles de escenas En alta Y eso sería Absolutamente todo Ah los FPS Están en 30 Y así es como Quedan las configuraciones Eso si te menciono Calidad gráfica Se quedó en alta Vamos a ver Que tal Que tal arranca Este juego En el smartphone A ver si no lo deja Ahí hot Al dispositivo Que hasta el momento Puedo decir que va todo bien Va de maravilla Y Que creen ustedes Que si lo corre O no lo corra bien Déjale Subo todo El volumen Ahí está Volumen Al máximo Vamos a ver Si lo corre bien Uff Tengo Ah Bueno Ahorita te lo menciono Llevo ahorita 36 minutos En pantalla Activa Ya casi 40 minutos Y de batería Me queda El 35% De batería Bueno Solamente te quería Decir eso Y ahora si Vamos a comenzar A ver que tal Y siento Y siento así como Un poquito lento El dispositivo Como que Si le está costando Un poquito Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tanto nos puede llegar A dar TCL 20L Plus Así que me voy De este lado Y también quiero jugar Ahorita unos 4 minutos Aproximadamente Para ver si va a calentar El smartphone Porque todo está en alta Y algunas configuraciones En media Calidad gráfica Recuerda Está en alta Ahí está Vamos a ver Quiero Quiero ver Si Que le puede pasar Al dispositivo Oh no 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 manches No No El que Oh Que onda Que pasó aquí No manches Yo quería ver Que le pasa Al dispositivo No al No al muñeco Este Creo que El que El que le afectó Todo esto Fue Fue a mi Bueno ya Ya Pobre de esta De esta mujer No le vaya a pasar Nada como el otro Si siento que hay un poquito De Perde de fotograma Incluso también siento Que se está alentando Un poco Y No te pases También ya estoy sintiendo El calentamiento En la parte trasera Recuerda que aquí está El termómetro Que te dice todo Si ya se está empezando A calentar Incluso también siento Como ya Muy muy lento Como que los gráficos Ya no se ven Tan bien O no sé si es mi percepción Pero como que sí Siento que le está costando Pero no tanto Así que vamos Si le subió el volumen Al 100 Ahí está Sí Volumen al 100 Híjole Luego cuando juego Genshin Impact Muchos consumidores Me dicen que Nada doy vueltas En el mismo lugar Pero la neta Es que no sé jugarlo Así que digas Uy Maravilla de juego Que sé jugar Pues no No sé por qué Ahí está Hubo pera de fotograma Y de repente Incluso también Ya se está alentando Demasiado Y calentamiento Sí créeme Que ya se está calentando De esta parte Donde están las cámaras Ay no te he contado Sobre el método De seguridad del dispositivo Pues bien te cuento Súper rapidísimo Contamos con desbloqueo Dactilar Que se encuentra En un lateral Al igual que también Desbloqueo facial Y también tenemos Bluetooth 5.0 Y también contamos Con NFC Precio Creo que ya te lo mencioné Que son 8.999 pesos Para México Que acá en dólares Sería 448 dólares Sí siento que ya Se está alentando Y que se está calentando También Pero no es tanto El calentamiento Como esperaba Como que creí Que se iba a calentar No, no, no No se está calentando Así extremosamente Wow Inventé una nueva palabra O no sé si ya exista Bueno Bueno Si ya se está calentando El dispositivo Creo que lo está corriendo No de manera maravillosa Genshin Impact Pero creo que está Haciendo todo Por correrlo Que no se está quedando Pegado Y no hay tanto Perde de fotograma Así que considero Que lo está corriendo Más o menos Más o menos Así que si me preguntas Si te lo voy a recomendar Para jubilidad Este dispositivo Te podría decir Que si te va a correr Bien los juegos Que no va a ser La calidad más alta Bueno ahorita En Genshin Impact Sí hay calidad alta Pero Te lo podría recomendar Más o menos No hay Hay pérdida de fotograma De repente Ya se está quedando Pegado Yo creo que si juegas Más de 10 minutos Y se te va a empezar A lentar el dispositivo Pero los primeros minutos No se alenta Pues yo creo que Más adelante Se empieza a alentar Así que te podría decir Si te lo voy a recomendar Para jubilidad Híjole Ya le está fallando Ya le está fallando Cómo me emociono Lo siento Bueno Te iba mencionando Que si te lo voy a recomendar Para jubilidad Pero no al 100% Que si te los va a correr Pero no le puedes exigir Tanto al dispositivo Que si te lo va a correr Unos cuantos minutos Pero no creo que quieras Jugar unos cuantos minutos ¿Verdad? Así que Recomendado A la mitad Que si es bueno Pero a jubilidad Pero siempre y cuando Pues pongas la calidad Gráfica no tan alta Y que no le exijas Así demasiado Así que Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este test gaming Ya viste que si corre Genshin Impact En calidad gráfica alta Pero si se va a empezar A calentar Así que Yo considero que Este es todo de mi parte Mi querido consumidor Ya sabes Si te gustó este video Este test gaming Déjame tu super Y delicado like Que sin duda Te lo voy a agradecer demasiado Y te voy a mencionar Sobre la batería Ya que la batería Pues me queda El 33% de batería Déjamele bajo el volumen 33% de batería Y en pantalla activa Solamente jugué 41 minutos En pantalla activa Ah no he visto los demás juegos Y los sigue ejecutando En segundo plano Así que me salgo de aquí Eso si te voy a mencionar Que el smartphone Ya se calentó Pero Bueno Era obvio Que se iba a calentar Porque si puse Genshin Impact A ponerle mucho Los gráficos muy altos Bien vamos a ver los juegos Y los sigue ejecutando En segundo plano Y Uy yo casi lo vuelo El primero fue Free Fire Que no manches Creo que me lo cerró Definitivamente Lo volé No manches ¿Dónde está Free Fire? Y Puggy Mobile Ah no ahí está Puggy Mobile Pero Puggy Mobile Ya no está ¿Quién sabe qué les pasó? Bueno yo creo que lo cerró Definitivamente Así que vamos con Puggy Mobile Y Sigue ejecutándolo Sigue ejecutándolo Ahí sigue Pero Híjole Creo que Free Fire No sé si lo volé O me lo volé El smartphone A lo mejor No Ya también me cerró Genshin Impact Bueno Lo que me acabo de dar cuenta Es que cerró Algunos juegos Por ejemplo Cerró Free Fire Cerró Puggy Mobile Y ahorita me cerró ya Genshin Impact Definitivamente Porque yo creo Como se empieza a calentar Pues lo cierra Definitivamente Así que ya lo viste Cómo le fue al dispositivo En jugabilidad Le fue promedio Así que para jugabilidad Está en promedio Así que yo considero Que esto ha sido Todo de mi parte Mi querido consumidor Te lo vuelvo a mencionar Nos quedamos Con el 33% de batería Y en pantalla activa Estuve jugando 42 minutos Así que tú eres El consumidor que decide Y dice si le conviene O no el dispositivo Así que yo considero Que esto sí Ha sido ahora sí Todo de mi parte Mi querido consumidor Dejamos hasta aquí Este test gaming Y recuerda Yo soy Mari Ruiz Te deseo como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Si o no Se ve chulo Este color gris Y ahora sí Recuerda Consume Pero consume Global Ah Yo te recomiendo Escoger uno de estos videos Que va a estar apareciendo A continuación Incluso me estoy dando cuenta Que no se llega a ensuciar Con la huella digital Guau Bueno Ya te dejo por aquí Escoge cualquiera De estos videos Yo soy Que van a ser De tu agrado